Hemos acordado en principio, mañana por la tarde, en horario de definir, aún no está definido, una reunión, una mesa con el intersectorial, en donde a partir de esa mesa se van a ir definiendo las actividades que se irán dando la próxima semana del paro sin asistencia de trabajo. Y bueno, con los compañeros estamos trabajando mucho el tema de la marcha nacional que se convoca para el 12 y que desde la ciudad podamos estar viajando un contingente bastante importante a Buenos Aires, en donde además es de TACAR que confluyen todas las federaciones de docentes universitarios. ¡Gracias!